¡Únete a la familia Kids Heart! Tía, ¿oíste hablar del chico nuevo de la escuela? No. ¿Qué pasa con él? Un grupo de chicos de mi clase intentó molestar al chico nuevo. Se defendió y se quejó con las autoridades. Y nuestro director suspendió a los chicos durante una semana. ¡Guau! Me alegro de que se enfrentara a sus bravocones. Esto me recuerda a una historia. ¿Te gustaría escucharla? Sí, tía. Las tres cabras hermanas Había una vez tres cabras hermanas, llamadas Gruff, en un hermoso valle cerca del río. Había una cabra pequeña, una cabra mediana y una cabra grande. Chicos, tengo tanta hambre que creo que deberíamos ir al otro lado del río, donde hay hierba fresca. Esta ya está muy seca después de todo. Eso suena como una gran idea. Pero, ¿cómo vamos a llegar allí? La única manera es cruzando el puente. Pero está custodiado por un troll malvado. No te preocupes por el troll. Yo iré primero y lo derribaré con mis cuernos. Y ahora se acerca el pequeño Billy Gruff, dando pasos por el puente. Clippity-clap, 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 clippity-clap. ¿Quién es ese viajero que está sobre mi puente? Soy yo, el pequeño Billy Gruff. Voy al otro lado por algo de comida. No vas a cruzar mi puente. Estoy hambriento y voy a comerte ahora. Por favor, no me comas, señor. Solo voy al otro lado a comer hierba fresca. Como ves, soy tan pequeño. Espera a mi hermano mayor. Él es mucho más sabroso y grande que yo. Muy bien. Adelante. El pequeño Billy Gruff actuó inteligentemente y cruzó el puente. Y ahora se acerca el mediano Billy Gruff, dando pasos por el puente. Clippity-clap, clippity-clap, clippity-clap. ¿Quién es ese viajero que está sobre mi puente? Soy yo, el mediano Billy Gruff. Voy a cruzar al otro lado por algo de comida. No vas a cruzar mi puente. Estoy hambriento y voy a comerte ahora. Por favor, no me comas, señor. Solo voy al otro lado a comer hierba fresca. Como ves, no soy tan grande. Espera a mi hermano mayor. Él es mucho más sabroso y grande que yo. Ah, ok, ok. Adelante. Más vale que sea mejor. Más grande y sabroso o los comeré a todos. El mediano Billy Gruff actuó inteligentemente y cruzó el puente. Y ahora se acerca el gran Billy Gruff, dando pasos por el puente. Clippity-clap, clippity-clap, clippity-clap. ¿Quién es ese viajero que está sobre mi puente? Soy yo, el gran Billy Gruff. Voy al otro lado por algo de comida. Por fin, la cabra más grande. No vas a cruzar mi puente. Tengo hambre y te voy a comer ahora. Ha, 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 ha. Ven por mí, viejo troll malvado. Y el furioso gran Billy Gruff ataca al viejo troll malvado y lo golpea con sus grandes cuernos rizados, haciendo caer al viejo troll apestoso en el río. Mientras que los tres Billy Gruff felizmente masticaban la hierba verde fresca a través del puente. Vaya, qué historia tan bonita, tía. Sí que lo fue. Las tres cabras hermanas se enfrentaron al viejo troll malvado y cruzaron el puente. No tuvieron miedo de su bravucón y actuaron con valentía. Ahora entiendo la moraleja del cuento. Es que siempre debemos ser valientes y enfrentarnos a los bravucones. Nunca debemos dejar que nadie nos impida hacer lo que queremos. Y siempre debemos trabajar en equipo para superar cualquier reto que se nos presente. Tengo razón, tía. ¡Qué listo eres, Tofu! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.